Lleno de variedad, contenido y con una terapia literalmente de choque para combatir el miedo a la muerte. Son 15 minutos, apenas un cuarto de hora para que las personas lleguen a la sala de velación, se metan en el ataúd y descansen primero con la puerta abierta y luego con la puerta cerrada. El fin es que los pacientes tengan un contacto más cercano con lo fúnebre para quitarse el miedo a la muerte. El creador de la terapia fabrica cajas fúnebres en Ucrania y al parecer ha sido bastante efectiva, pues cada vez son más las personas que descansan en cajas fúnebres y se sienten cómodas, pero lo más importante es que ya no temen morir. Este 30 de abril, Pep Guardiola en Bogotá, evento exclusivo para clientes de los bancos Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular. Venta de boletería en tu boleta. No te lo pierdas. Últimos cupos, compra ya. Mayor información, grupoaval.com Comenzó la versión número 26 de la Feria del Libro en Bogotá y con ella 14 días de programación cultural, más de 400 expositores nacionales e internacionales y 700 actividades para escritores y lectores que ya completa dos días. Este año, por primera vez, hay un Nobel en la Feria, el francés Jean-Marie Gustave Leclerciot, que los días 23, 24 y 25 de abril estará consagrado a la Feria y a Bogotá en varias conferencias y conversatorios programados por su visita. Mañana domingo los asistentes podrán disfrutar de teatro con Las Mujeres de Saramago, gran variedad de libros con lanzamientos como El País de las Personas Patas Arriba, de Manuel Antonio Pina y de libros de autores portugueses País Invitado. Ana Moura será la encargada de la cuota musical en el Teatro Mayor, que se presentará el 23 de abril. Y para el tradicional encuentro de periodismo, haciendo un homenaje a los reporteros en el exterior, Gunther Waller, famoso periodista de inmersión y autor de Cabeza de Turco, será el encargado de este evento. En el costo es una ganga Abril y Peraorros 1000. Sí, ven por los mejores combos, ofertas y descuentos. Además, 10% de descuento adicional en tu primera compra con tu nueva tarjeta de crédito al costo. Al costo, hiper ahorro siempre. Aunque suene increíble, La Pachanga o El Carro Rojo son temas que ya tienen 20 años y esos autores Vilma Palma y Vampiro los siguen poniendo en emisoras y discotecas del mundo. Por estos días están en Colombia lanzando su nuevo disco y tan vigentes como siempre. Sonaron en los 90 con La Pachanga. En el 2000, con El Auto Rojo. Y luego con Fondo Profundo. Por solo nombrar algunos de sus éxitos, ahora, después de más de 20 años sonando, Vilma Palma y Vampiro vuelve renovado pero con la esencia de siempre. Su nuevo álbum se llama Agárrate fuerte y llegaron a presentarlo a Colombia. Son más de 10 canciones que además estarán presentando en Bucaramanga, Villavicencio, Montería y Barranquilla en lo que queda del mes de abril. Y continúa la Feria Turística en Hacienda Santa Bárbara y este fin de semana ofrece grandes sorpresas. Nuevamente mi cita con María Fernanda Navia, aquí en Hacienda Santa Bárbara. Paseando por Hacienda y tomándome mi delicioso café de cada semana en estas tardes de Hacienda Santa Bárbara, me enteré de que la Feria Turística continúa hasta el domingo 21, ¿es esto cierto? Mafe, hasta el domingo 21 estamos con nuestro invitado especial de Cámero. Tiene todo lo que quieras en precios para Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, todo incluido con bebidas, con dormidas, con traslados, no te imaginas los precios. Además, Hacienda Santa Bárbara tiene una sorpresa muy especial. ¿Cuál es la sorpresa, Amparito? Cuenta. Los dos mayores compradores durante el periodo de la feria le vamos a regalar, Hacienda le va a regalar tres días, dos noches en el Hard Rock de Panamá, que es espectacular, que es también de Cámero. ¿Por qué no le hacemos una invitación a todos nuestros televidentes para que se acerquen y nos acompañen en esta feria turística y por qué no se puedan ganar ese fabuloso viaje a Panamá? Los esperamos, los de Bogotá, los de fuera de Bogotá, los del país y los de fuera del país. En Hacienda Santa Bárbara, los mejores planes de vacaciones y los mejores regalos que Hacienda también les va a dar. Mañana se lanza en Colombia el nuevo disco de Carlos Vives y Yesid Vaquero consiguió hablar con él, uno de los más queridos artistas colombianos, quien le habló de su vida, de su carrera y además le adelantó un pedacito de los nuevos temas de su disco Corazón Profundo. Así es tu corazón profundo como el mar, que no se cansa de amar. Fue mi país el que me exportó. Yo no soy producto de una gran estrategia de mercadeo, de una compañía de discos. Nunca formé parte de eso porque escogí un camino que era un camino que en ese momento, si uno no buscaba la internacionalización parece que no era tan importante. Cuando tú más hablas de Jaime Molina, yo creo que además de la canción de lo que representa Escalona y lo que es, es ese amor que tengo por cantar eso. ¿Ya tiene usted algún dato estadístico de cuántos colombianos o cuántos hispanohablantes han pedido matrimonio con su canción Volvía a Nacer? No tengo un dato, pero sí ha sido algo increíble. Han cambiado a veces el vals del matrimonio por la canción, ¿no? Hay un tema de su disco que se llama Hoy desperté en otro lugar. Es eso, ¿no? Hoy me desperté, no estabas aquí. Siento tu ausencia y yo caigo en cuenta que ya me fui. Siempre ha sido así, tuve que viajar. De tus recuerdos saqué la fuerza pa' no llorar. Sí, escribí esa historia, ¿no? Porque ya desayuné, nada sabe igual. Por el camino yo voy mirando el tiempo pasar y una vez voló hacia otro lugar. Entonces, eso es lo que uno siente a veces cuando está fuera de la casa y extraña uno lo de uno, ¿verdad? Eso es una canción para los artistas, para la gente que como tú tiene que estar viajando buscando las noticias, para los amigos que viven montados en un avión, ¿sí? Bueno, que se me quedó en el tintero, la pareja vallenata que más ha durado en la historia, ¿no? Usted y el maestro Egidio Cuadrado. No, mi compadre Egidio, si no te hago malos cálculos, mi compadre Egidio serían 20, 21, 22. Serían menos como 23 años trabajando con mi compadre Egidio. La más dura era la historia. Sí.